América nos une y me parece una muy buena iniciativa de UNICEF porque se trata de un torneo continental de mucha importancia y en donde el continente me parece que de esta manera da grandes pasos hacia la tolerancia lo que en definitiva nosotros tenemos que lograr Todos levantemos la tarjeta verde para apoyar a Bolivia y hay que tenerle un respeto Sí, un respeto muy grande